muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de tele gran al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizarlo de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta tanto a mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento a continuación vamos a hablar del que de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de pc company es que atención porque tenemos este fantástico procesador con las características que tenemos en pantalla por tan solo 439,90 con un descuento del 15 por ciento muy muy buen precio sobre lo que viene siendo habitual para este tipo de productos productos de muy alta calidad y con muy buenas valoraciones como podéis ver en pantalla en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo o lleva hasta aquí le damos donde pone añadir al carrito o comprar en el caso de que queramos añadir más productos los añadimos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío de autor de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós